Se fue así, ¿me entiendes? Oye, para que entiendas lo que hay La opresión, los abusos Tú sentiste acorralado Te sacan una parte de ti que tú no conoces, ¿me entiendes? Eso está pasando en todos los países de Latinoamérica Ya la gente está cansada, ¿me entendiste? Si estoy cristiano, estoy con Cristo Para par de galletas Ahora no, papi Ahora ando con Cristo y con el Luce Tú el que amague, que se vaya, ¿me entendiste? Ahora sí, que se está cambiando, canalla En toda Latinoamérica hay gente con la rabia Mueren inocentes, un niño por donde quiera Y la gente pobre, llorando Esta vaina sí está en problema El primero que arrancó fue Bukele Puso la gente rabia, pero de herida Y puso la cosa así tan brava Viva Salvador de Villa Juana Soy yo Populón 233 Yo soy el Bipus y pan así parece Pero cheque, que yo ando con y sin billete Ando con Cristo pa' lo oscuro y con el Luce y ven a verte Oye Como joseando por la calle Yo me busco si el billete Soy negociante, un tipo loco y siempre yo ando con L.F. Donde quiera no hago paquete Yo ando con Cristo Y con Dios con toda la parte Y el Luce y cobrando intereses Yo ando por la calle Panas siempre cheque Y ahora estoy quillao Ando triste con mi jefe Hay gente Ay coño, me estoy trancando Tú sabes Todo el mundo sabe Que cuando yo me tranco La vaina es sentimental ¿Me entiendes? Gracias a Dios que en mi país Está despertando una mujer ¿Me entiendes? Y está luchando por los abusos Que están haciendo en Santo Domingo ¿Me entiendes? Yadira Marte Yo tengo años que no voto por nadie Pero por ella sí Porque si los hombres no saben gobernar Y nada más robar Y pensando en el huevo y gusto Y gusto raro ¿Me entiendes? Que gobiernen las mujeres ¿Me entiendes? Porque en mi casa Todo el tiempo ha gobernado mi mamá Y todos los hombres en mi casa Son serios Y las mujeres si son putas Son de bolsina ¿Me entiendes? Dime a ver mami Estoy aquí haciendo una vainita ¿Me entendiste? Cuando me tranco la cabeza Me empieza a girar pana Es que socio yo ando sentimental Ando con Cristo por la calle Yo ando nuclear Y él lo hacía encima Pa' reventar Y cualquiera que se pase Me lo va a mamar Yo siempre ando rabia Pana yo soy nuclear Donde quiera que me meto Respeto pa' privar Y a vacilar La gente me conoce Yo ando bien real Te lo digo chile y pana Antes de explotar No te pases Que va a mamar Soy el bipus y socio Pa' na' lo legal Oye yo lo hago donde quiera Mira en mi casa Mira Esto no es estudio ¿Me entiendes? Esto fue lo que Dios me dio Mi pensión futurista Aquí es que está Mi cuarto Me tiro pa' la calle A vender sancocho Cuando antes andaba Rabia vacilando Y con un ocho Dándole ya vaso Y bien rabioso Y fumando hierba Ya tú sabes Vuelto loco y peligroso Ahora que estoy tranquilo Lo nega Ay me quieren embarrar Y quieren meterme en problemas Estás loco eso Macañema No busques que de pa' atrás Pa' no darle yo candela Al hijueputa que me vela Que quiere joderme el sistema Si me quillo ya tú sabes Mi socio doy problema Yo la tiro suave Donde quiera vela Yo tengo un ritmo y boteo al Ay ando en antena Ando siempre con el nega Y con Jesucristo Pa' todo el que llega El que se pase la raya Conmigo tu vela Ando con el diablo encima Yo lo muerdo a donde quiera Ando rápido en problemas Cualquiera que se pase En mi sistema Ando en mi mundo Charlie No molesto a nadie Nadie que me molete ¿Me entendiste? Yadira va coño Estoy alto el abuso En Santo Domingo Viendo como mi pueblo Mi país coño Está hecho una mierda Por esto maldito Político corrupto ¿Me entiendes?